Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva programación de HiTV Show para la comunidad SPABLOG en HiBlockchain. Bueno, nuevamente tenemos la visita del ingeniero Renny Salcedo, seguramente ustedes lo recordarán en programas pasados cuando tratamos el tema de arahuaco, ¿lo recuerdan? Bueno, hoy viene a hablar específicamente de, en este caso, de este animalito que conocemos todos con el nombre de conejo. Vamos a tratar temas sobre su biología y sobre su crianza y otros aspectos. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro querido amigo el ingeniero Renny Salcedo. Gracias. Gracias por disminuir Renny otra vez a HiTV Show. Gracias por la invitación una vez más para, a través de este medio, poder socializar la información referente, en este caso ya, sobre el conejo como especie, como un animal de interés para la generación de proteína a nuestra población. Correcto. Correcto, Renny. Pero antes, creo que quisieras compartir una agradable noticia con nosotros, ¿no? Que es el registro de la asociación. Ah, sí, claro. El 17 de marzo del 2023, es decir, de este año, por fin logramos el registro de la Asociación Civil Arahuaco. Después de un año de trabajo arduo allí, en ese proceso de protocolización del documento, bueno, lo logramos por fin y ya Arahuaco es una asociación civil. Qué bueno, qué bueno, porque eso de alguna manera les da más peso, ¿no? Nos da autonomía, nos da independencia, nos permite ahora planificar procesos de nuevas relaciones sociales en un marco de legalidad que nos permite avanzar. Correcto, Renny. Entonces, bueno, desde acá aplaudimos, pues, este nuevo logro para la asociación. Vamos entonces a entrar en el tema, Renny, ¿no? Vamos a hablar de, bueno, de esa figura específica del proyecto de Arahuaco, porque sabemos que Arahuaco no es nada más el conejo. Sí, no, es agricultura familiar. Es agricultura familiar y, como dijiste, sirve de incubadora para otros programas, ¿no? Sí, para otros proyectos. Para la cría de otros animales en este caso. Exacto. Bueno, Renny, el conejo que tenemos acá, que ustedes están viendo en estos momentos en las imágenes, vamos a hablar de las características de su físico, se puede decir. ¿Por qué estos ojos rojos de este conejo, Renny? Bueno, eso es propio del albinismo, ¿no? Genéticamente, un animal albino presenta mamíferos, presenta ojos rojos, una coloración de ojos rojos. El color de ojo de este animal viene dado por Nueva Zelanda, que es donde se fijó esa característica genética y que durante todos estos años, desde 1940 hasta nuestros días, ha sido el animal élite en la producción cárnica y ha sido la base genética para la mejora y la conformación de otras razas dentro de la producción, ¿no? El California, que es el animal que tenemos acá, es un animal igual producido en Estados Unidos y una de las razas que intervino en la creación del California, precisamente en Nueva Zelanda y parte de esa herencia es la presencia de los ojos rojos. Como bien dijiste, no simplemente en el conejo, sino en los animales albinos, en otros mamíferos, o sea, ratas con ojos rojos y otros mamíferos. A excepción de la especie humana, que el albinismo se caracteriza por tener los ojos como verde claro, ¿no? Pero la mayoría de los mamíferos es la manifestación de ojos rojos. Correcto, René. ¿El peso promedio de este animal que estamos viendo ahorita en pantalla? Bueno, un macho reproductor puro debería estar por el orden de los 5 kilogramos. Una hembra 4, 4 kilogramos y medio. Sin embargo, este animal que está acá, está por el orden de los 2 kilos y medio, que es el peso comercial. Ese es el peso ideal para llevarlo a beneficio. Correcto. Es decir que ya se lo pueden comer. ¿Este animal es la mejor mascota? Mis hijas lo tienen de mascota, pero ¿qué opinas? Bueno, esa es la gran lucha que tenemos. Existen razas específicas para mascotas, como el cabeza de león, como el vellier, otras razas de talla pequeñas que fueron creadas justamente para mascotas. Las razas de talla mediana, como es el caso de este conejo, son razas dedicadas a la producción de carne o a la producción de piel. Entonces, lo ideal sería tener una visión sobre este animal en lo productivo, en la generación de proteínas más que de mascotas. Correcto. Específicamente en esta raza que tenemos acá, ¿no? Esta raza y otras, ¿no? Pero esta raza es digna representante de un conejo productor de carne. Pero hay gente que tiene gallinas de mascota, hay gente que tiene pollo de mascota, hay gente que tiene cerdo de mascota, y realmente el fin real de la creación de ese animal y de esa raza para producir carne. Correcto. En otras palabras, para comérselo. Para ser consumido por la expansión humana. Así es. Como omnívoro que somos. Es decir, que comemos de todo, ¿no? Sí, hay una tendencia hoy de invitar a la población humana a consumir más productos vegetales que de origen animal. Y bueno, eso es un error, ¿no? La principal fuente de proteína vegetal viene en las leguminosas. Y todos sabemos que las leguminosas son proteínas de bajo valor biológico, son proteínas de mantenimiento. Y las proteínas de alto valor biológico que requieren los ancianos, los niños en crecimiento, los deportistas, las mujeres en estado de gestación, están contenidas en las carnes. Entonces tenemos que aceptar nuestra realidad, nuestra naturaleza. Nosotros somos omnívoros. Nuestra dentadura nos delata todos los días. Que tenemos caninos, que tenemos incisivos, y premolares y molares que son propios de omnívoros. Nosotros tenemos fisiológicamente la necesidad de consumir carnes y, por supuesto, vegetales. Interesante este tema, Reni, ¿no? Estos puntos que estás dando a conocer. Bueno, mira, Reni, la alimentación de estos animales cuando está en casa y cuando es para producción. Bueno, si es una cría tras patio, que no hay importancia económica, sino que se requiere para tenerlo allí y para satisfacer algunas necesidades puntuales, allí no habría problema de darle su producto de la cocina. O sea, las conchas de las papas, zanahorias, tomate, algún desperdicio o algún extra de la comida. Allí no hay problema con ello, ¿no? Sin embargo, es importante darle cierta cantidad de alimento balanceado comercial. Si tenemos la capacidad de elaborar el alimento, por supuesto, mucho mejor. Pero requiere de una alimentación balanceada para lograr los objetivos que nosotros nos podamos plantear dentro de lo productivo. Ahora, si la visión es comercial, allí sí es necesario usar alimento balanceado. Independientemente de lo que podamos escuchar, el alimento balanceado, como dice su palabra, tiene los nutrientes de forma balanceada según la necesidad del animal y eso es lo que le va a permitir ser eficiente en su crecimiento y en su rendimiento. Se puede usar algunos recursos forrajeros, claro que sí, pero tiene que ser manejado. No puede ser cualquier recurso forrajero porque eso, más que beneficio, no puede acarrear problemas. Sí, las hijas mías, por ejemplo, ellas van y cortan, vamos a decirlo, montes de la calle y le traen. No es muy beneficioso este procedimiento, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si no hay un manejo agronómico del pasto, del forraje, allí no están los nutrientes que se necesitan. Entonces, lo comería por comérselo nada más. Por comérselo. Y lo otro es que muchas veces esos pastos traen una carga parasitaria que aparte de que el animal se está alimentando mal, al tú cargar los parásitos, esos parásitos van a consumir parte de esos nutrientes que va a consumir el animal. Entonces, disminuye más la eficiencia en el rendimiento del animal. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes, Reni, que pueden sufrir estos animales? Sarna. Sarna. Hay dos tipos de sarna. Hay una sarna que es muy común, que es cuando vemos ciertas costras a nivel de las orejas. Esa es lo que nosotros llamamos sarna de las orejas. Eso es muy común que se presente. Esa sarna no afecta al ser humano. Puede ser manejada, puede ser tratada con facilidad. Hay una sarna que se llama sarna de las patas, que ya se presenta cuando el nivel de aséptico de la conejera es muy malo. Correcto, el mantenimiento de la parte higiénica. Sí, cuando ya la higiene es muy malo, entonces comienzas a ver la presencia de la sarna de las patas, que esa sí es un poco más difícil de controlar. Pero es muy difícil si tú haces un manejo adecuado de la conejera que se presenta. ¿Una hembra puede tener cuántas crías, Renny, de esta raza, por ejemplo? En el caso de California, nosotros acá recomendamos entre 5 y 6 partos al año. En Europa, donde hay otras condiciones, logran hasta 11 partos al año. ¿6 partos al año, Renny? Estamos hablando de que cada dos meses están dando a luz. Sí, en Europa lo hacen cada 6 meses, granjas especializadas. ¿Cuántas crías, Renny, puede tener un animal? 7, 8, 6, 5, depende del manejo. ¿Y cuántas mamas tiene una hembra? Deberían tener 8 mamas desarrolladas. ¿8 mamas? Sí, de esas 8 mamas, por supuesto, allí podrían alimentarse hasta 12 crías. Bastante, Renny. Sí, en el manejo se recomienda que si son 8 mamas, son 8 crías. Entonces, uno lo que hace es sustituir, por ejemplo, si una coneja parió 4, quito 2 de acá y se lo transfiero a la que tuvo 4, ahí voy igualando camadas y eso permite un mejor manejo del rebaño. ¿Cuánto es recomendable que una madre tenga, cómo te explico, tantas gestaciones? ¿Hasta cuánto se puede decir, ya esta madre está lista? En teoría, hasta 3 años. Puede durar 3 años reproduciendo. Sí, técnicamente debe ser así, entre 2 años y medio y 3 años. Sin embargo, hay hembras que tienen 4 años y son más eficientes que una de 2 años y una la deja allí hasta que su proceso natural llegue hasta aquí. Si los seres humanos fuéramos, si tuviéramos ese sistema reproductivo, no fuéramos 8 mil millones. Ya el planeta suya, se acababa. Fuéramos 80 mil millones aproximadamente. Algo así, sí. Interesante, Renny. Bueno, Renny, también hablábamos fuera de cámara sobre los mitos y las verdades de este animal, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Qué cree la gente y qué es verdad y qué es mentira? Bueno, el primer mito es lo del gato por liebre. Por liebre, esa frase tan popular, ¿no? Sí, que bueno, que no como conejo porque parece gato y me pueden vender gato en vez de conejo. Bueno, nosotros que tenemos la experiencia en ese proceso de beneficio, sigue siendo más fácil beneficiar a un conejo que a un gato. O sea, no me imagino uno guindando a un gato para beneficiarlo. Para desullarlo, ¿verdad? Sí. Quitarle la piel. Y lo otro es que lo del gato por liebre, que de hecho dices liebre, no conejo, que son dos especies diferentes. El único primo que tiene el conejo es la liebre, ¿no? Que ese es otro mito. Hablo de este mito para terminar aquel, el primero. Este, el conejo a pesar de que es un roedor, porque el roedor no es familia de la rata. No es un roedor como clase, pues dentro de la escala zootécnica. Este, el conejo es un orictus lagus, un lagomorfos, un lagomorfos. La rata es un roedor. Entonces, no es familia de la rata, no es familia del chigüere, no es familia de los roedores. El único pariente que tiene es la liebre. Y el, ahora regreso al primer mito. Este, la liebre tiene características totalmente diferentes, desde el punto de vista morfológico. ¿Qué pasa cuando no me metan gato por liebre? En la edad medieval, en la época medieval, la preparación del licor se fermentaba con intestino de gato. El intestino del gato, una porción del intestino del gato tenía características propias que le permitían la fermentación de, con cierta calidad, del licor, del vino o las bebidas. Le daba un gusto particular. Un gusto particular que lo llevaba a cierta exquisitez. Correcto. Con el tiempo se descubrió que con el intestino de la liebre, esa característica se mejoraba. Entonces, comenzaron a usar el intestino de la liebre y suspendieron, dejaron de usar el del gato. En la cata, cuando los especialistas de la cata tomaban, agarraban, tomaban el licor para, para comprobar su calidad. Si ese licor tenía una película de aceite en el borde, en la parte superior, eso era indicativo de que habían usado intestino de gato para fermentar y no de liebre. Entonces, el catador decía, me metieron gato por liebre. De allí es donde viene esa expresión. De allí viene el término del gato por liebre. No tiene nada que ver con la carne. El conejo, por su condición natural, su carne es blanca. En el caso del orito, el lago punículo, que es el conejo que tenemos aquí presente. Y el gato tiene, por supuesto, por su condición carnívora, la carne es roja. Es totalmente roja. Es muy difícil que tú puedas, te puedan engañar con un gato, una canaria de un gato con la de un conejo. Entonces, esos mitos que se han creado, como este que te acabo de mencionar, no han permitido que la gente le hacía atractivo el consumo de la carne de conejo. Correcto, sí. Hay una resistencia. Hay una resistencia cultural porque, bueno, podría estar comiendo gato. Entonces, eso es parte de esos mitos que le han hecho daño.